Bajo la melodía de la Orquesta Típica Nacional se homenajea los 83 años del natalicio del Cantor del Pueblo. La distinguida agrupación que tiene 71 años de trayectoria y es patrimonio artístico de la nación, la Orquesta Típica Nacional, tuvo a su cargo el concierto Típicamente Ali para conmemorar los 83 años del natalicio del Cantor del Pueblo, Ali I. Ali I fue un músico, cantante, compositor y activista político venezolano que nació el 31 de octubre de 1941 en Coro, Estado Falcón. Ante las desigualdades sociales, buscó la solución en sus canciones. Bueno, son 83 años de vida, de canción, de compromiso. Ali, hay que analizarlo en distintas vertientes. Nosotros hoy, en este homenaje con la Orquesta Típica Nacional, proponemos a Ali, que estuvo acompañando con esos aires, su mensaje. Pero esos aires son los que nombran a Venezuela. Pero esa denominación de decir que Ali es el cantor del pueblo venezolano, no está para nada desacertada, por el contrario. Cada día se posiciona más en ese corazón que late, que es la Venezuela toda. Ali hondió banderas a favor de la paz, en contra del racismo. visitó tierras lejanas, pero hermanas, al fin, y encontró similitudes en los ojos de la gente, pero sobre todo en los corazones. En el 2005, el comandante Hugo Chávez declaró su música como patrimonio nacional por ser un símbolo de la lucha de los excluidos. Con este homenaje se demuestra que el legado artístico de Ali Primera sigue trascendiendo de generación en generación. que reportó para UN24, Oscarino Rosso.